Llega Recreo Largo. Del 16 al 28 de julio, cultura y diversión para niños, niñas y la familia. Cine, obras de teatro infantil y talleres. Todos los espacios culturales y salas independientes a disposición de los niños y las niñas en vacaciones. Actividades gratuitas y a precios accesibles. Más información en cultura.jujuy.gov.ar Jujuy es energía viva.